Un cabezal impactó a un camión que iba cargado con 200 tanques de gas, el cual se volcó frente al colegio Rubén Darío en Buaco, dejando solo daños materiales. El choque lo causó el irrespeto a las señales de tránsito y el hecho de que el pavimento estaba mojado a causa de una brisa, ya que algunos habitantes dijeron que el conductor del cabezal iba a exceso de velocidad en una curva. El vehículo con los cilindros había salido desde la ciudad de Juigalpa, pero solo sufrió daños materiales. Los bomberos de Buaco se presentaron a lo inmediato al sitio del choque para evitar una tragedia mayor. Samuel Arauz es quien conducía el cabezal, que se dirigía hacia Managua y señaló que la humedad en el pavimento le impidió enfrenar a tiempo.